Y el día de hoy se encuentra con nosotros José Gallardo por parte de Campesinos Sin Fronteras, quien nos viene a hablar sobre una pues una jornada de vacunación esta noche y madrugada. Ponga atención, bienvenidos. Muchas gracias, Osvaldo. Platícanos, platícanos. Sí, mira, el día de mañana, empezando a las tres de la mañana. La madrugada. Ah, sí, hoy para amanecer mañana. Campesinos Sin Fronteras estará llevando una jornada de vacunación en las instalaciones de las oficinas de San Luis, Arizona, ubicado en el 720 North Main Street. Se estarán aplicando las vacunas contra la influenza, también contra el COVID-19, las más actualizadas y chécate eso, Osvaldo, para la gente mayor de 65 años, se estará aplicando la vacuna contra la neumonía. Ajá. Y además de eso, también se estarán realizando pruebas de glucosa, de la presión arterial, mediciones de pesa y talla, y también en esta ocasión contaremos con una capacitación contra los pesticidas, y también de los efectos del calor, una vez más, el día de mañana, empezando a las tres de la mañana, en el setecientos veinte North Main Street, y lo mejor de todo, completamente gratis. Completamente gratis, y recuerde, ¿Por qué es a las tres de la mañana? ¿Por qué, José? Porque nuestro enfoque es darle la oportunidad a los que trabajan en el campo, que a la mejor no han tenido la oportunidad de vacunarse, que vaya en ese evento, a lo mejor el vas sale como a las cuatro, cinco, les da la oportunidad de que lleguen y puedan aplicarse las vacunas, que les ocupa. Pues ahí lo tiene, este, hay que decir, si usted también se gusta vacunar, pues levántese poquito temprano, va a ser en la madrugada, si usted necesita esas vacunas, mire, se vacuna temprano, y ya se desocupa, ya tiene todo el día para que, para que, pues para echarse otro sueñito, o ya tiene el día desocupado, ya ya sacó ese pendiente, y se mantiene saludable, pues, otra, otra vez, esto es en hora, ¿Y cuándo? Es el día de mañana, viernes quince, a las tres de la mañana, a seis de la mañana. Pues ahí tiene la información, hay que vacunarse, hay que mantenerse saludable, esta madrugada, recuerde usted, se duerme, y se levanta tempranito como si fuera a Disneylandia, pero no va a ir a Disneylandia, va a ir a vacunarse, y y pues se vacuna, y ya está bien sanito, y pues principalmente, si usted es trabajador del campo, esta esta jornada de vacunación le va a quedar estupenda, porque pues ya ahí le va a quedar a la pasada, y y y se vacuna, y lo que tenga, y la presión arterial, lo que necesite, cualquier, ¿Va a haber alguna otra información, José? Sí, de hecho, Campesinos Sin Fronteras va a tener una mesa de información de los programas que ofrecemos, de vivienda, de migración, para que así ellos tienen alguna pregunta, pueden ahí mismo hacerlas a los representantes. Pues, va muy completa, no nomás va a haber vacunación, va a haber otros servicios destinados a usted y al bienestar comunitario. Muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.